Muchísimas gracias a todos los asistentes por venir a esta sesión de moda sostenible. Muchas gracias también a la Fundación Conama y a Green Jobs, este espacio de hoy, por organizar esta sesión que nos parece esencial en un entorno como este. Por muchas razones, porque el sector de la moda es un sector que raramente tratamos, yo por ejemplo que vengo de una organización ambiental, raramente tratamos y es un sector con un gran potencial de cambio. A diferencia de otros sectores, por ejemplo, todos somos consumidores y todos tenemos capacidad de decidir qué compramos, qué no compramos, cómo lo compramos, a quién se lo compramos. Es un sector además en el que se refleja, yo creo, muy bien la sostenibilidad, tanto los aspectos sociales como ambientales, en cada uno de los productos que adquirimos. Así que yo quería darles las gracias por asistir y las gracias a estas dos expertas que estoy encantada de tener conmigo. Tengo a mi izquierda a Gemma Gómez, que es fundadora, consultora y coach de Slow Fashion Spain y a mi derecha tengo a Carolina Blázquez, que es directora creativa de Coalfe Recycle Fabrics. Vamos a empezar por Carolina, que nos va a hacer una introducción. Si quieres levantarte, sentada, tenemos presentación. Y os invito a todos los asistentes a interrumpirnos, a hacer preguntas cuando queráis, a lo largo de las presentaciones, después haremos debate. Pero queremos, lo he estado hablando con Carolina y con Gemma, queremos que sea interactivo, así que cualquier pregunta que tengáis, a lo largo de la presentación nos animamos a hacerla. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Conama por habernos invitado aquí como parte de este congreso de Medio Ambiente, que creo que es importantísimo que la moda también entre en toda la parte de sostenibilidad. Y no tengo ningún problema, yo os voy a ir contando lo que es ECOALF y si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que estoy explicando, pues sin ningún problema. ECOALF es una marca española, está basada en las oficinas y el punto de venta lo tenemos aquí en Madrid. Es una marca que nació hace unos siete años, pero que realmente ha salido al mercado hace dos. Es una marca de moda sostenible, estamos centrados básicamente en la parte más medioambiental y ECOALF nace con la preocupación de cuál es el planeta que estamos dejando a las futuras generaciones. Entonces, a partir de ahí, ECOALF, dentro de que era una marca de moda, decide apostar por el mundo del reciclado, dentro del mundo de la sostenibilidad de la moda, que hay muchas formas distintas de ser sostenible dentro del mundo de la moda, nosotros apostamos por el mundo del reciclado. ¿Por qué apostamos por el mundo del reciclado? Porque queremos de alguna forma contribuir a no seguir consumiendo desmesuradamente lo que son los recursos naturales. Yo creo que todos sabéis que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta es capaz de producir, que se habla de que en el año 2050 necesitaríamos dos planetas para cubrir todas las necesidades de consumo que tenemos ahora mismo si seguimos consumiendo al ritmo al que consumimos ahora. Y por eso ECOALF considera que si podemos contribuir a no seguir consumiendo recursos naturales, es una buena forma de contribuir a cuidar y a mejorar el planeta. A partir de ahí, Javier Goyeneche, que es el fundador de la empresa, comienza a investigar en el mundo de los tejidos. Él ya venía del sector textil y empieza a investigar con todos los proveedores que tenía y a buscar proveedores nuevos que estuviesen capacitados para hacer tejidos reciclados. La verdad es que el resultado fue que todos los tejidos que encontró eran de bastante mala calidad como para utilizar dentro del sector de la moda, pero tiene una especial conexión con una fábrica en Taiwán, en Taichun, y a partir de ahí empieza una colaboración con la dueña de la fábrica y empieza a trabajar sobre el primer tejido, que era 100% reciclado de botellas de agua. El resultado de ese tejido seguía siendo un tejido muy tosco, pero ese tejido se utilizó para hacer unas maletas, con lo cual el tejido era bastante válido. A partir de ahí, ese es el primer tejido que desarrollamos, que es el tejido Ecoalf 1.0. Todos nuestros tejidos, según van naciendo, los bautizamos con un número. Estamos ya en más de 60 tejidos desarrollados en distintos materiales reciclados. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que lo que pensábamos que era un beneficio de reducir el consumo de recursos naturales es un beneficio doble, porque con el tiempo nos dimos cuenta del gran problema que tenemos con lo que son los residuos que generamos, con la basura que generamos. Yo creo que todos hemos oído muchas veces que el agua se acaba, que el petróleo se acaba, pero yo creo que muy pocos somos conscientes de qué es lo que pasa cuando todos los días sacas de tu casa la bolsa de basura. Todos los días generamos bolsas de basura que todos los días desechamos. Y como es una bolsa que tú pones en un contenedor y te olvidas de ella, parece que esa basura no existe, pero en realidad hay un problema enorme con la basura a nivel mundial. Toda la basura que está sobre tierra pertenece a los gobiernos, pero toda la basura que está en el mar no pertenece a nadie, con lo cual el mar se ha convertido en un enorme vertedero de basura. Nosotros ahora mismo, luego os lo iré explicando según avancemos, estamos muy implicados en lo que es la limpieza de los mares y de hecho estamos desarrollando un programa muy bonito para recuperar aquí en España basura de las costas de Levante y con el plástico que estamos sacando vamos a convertirlo en hilo y vamos a convertirlo en plástico para hacer fundas de móviles también. Es un proyecto que está en fase embrión todavía, no lo tenemos desarrollado, pero bueno, os lo cuento así que viene a caso. Entonces os voy a ir contando un poquito, ahora que ya os he explicado un poco lo que es ECOALF, qué es lo que hacemos. Bueno, perdón, me he olvidado deciros lo del tema de los residuos. Entonces en el momento que nosotros fuimos conscientes de que la basura es un problema del que muy poca gente se está ocupando, es cuando hemos empezado a involucrarnos todavía más en la parte del reciclado y estamos muy obsesionados con el tema de la basura y de darle vida útil a todo lo que son los residuos. Act now es una frase que nos gusta mucho porque es lo que define un poco el espíritu ECOALF, o sea, somos conscientes de que hay un problema, vamos a hacer algo por solucionarlo. Para nosotros el problema es la basura y el problema, lo que es un problema, nosotros lo convertimos en materia prima. Nos gusta mucho decir que donde otros ven basura, ECOALF ven materia prima y de muy alta calidad. Empezamos, por ejemplo, con las botellas de agua. Las botellas de agua, aquí tenéis algunos ejemplos prácticos para que os hagáis una idea. Todo el plástico que hay ahora mismo en el mar, no sé si habéis oído alguna vez hablar sobre las islas de plástico, esto es un mapa mundi y todos estos puntos representan distintas zonas donde hay tal cantidad de plástico acumulado que es visible desde arriba. El problema de todo este plástico es que es visible desde arriba, pero cuando tú bajas al mar a recoger está tan desintegrado que es muy difícil recuperar. Es un problema muy grande ahora mismo. Esto está afectando a más de 267 especies de vida marina en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos, más de 100 millones de botellas de plástico no se están reciclando, o sea, no son recicladas. Imaginaros el volumen solamente de basura de todas esas botellas que no se reciclan. Por eso ese acto simbólico tan pequeño de coger tu botella y esperar a encontrarte el contenedor de basura, el contenedor de plástico cuando vas por la calle es realmente importante porque juntando todas esas botellas que alguien decide no meterlas en el contenedor de basura, estamos hablando que solamente en Estados Unidos hay más de 100.000 millones de botellas al año. Todas estas botellas, el proceso consiste, nosotros, ahora os voy a poner un vídeo cortito para que veáis cómo es el proceso, pero todas esas botellas son recogidas, clasificadas y pasan a las plantas de reciclaje. Nuestra labor es conseguir hacer con todas esas botellas nuevos tejidos que luego utilizamos para hacer prendas. Vamos a ver un momento, ¿podemos ver el primero? Aquí vais a ver un poco muy rápidamente cómo es el proceso de reciclado de las botellas. Como os decía, todas esas botellas se recolectan, hay distintos colores, por lo tanto lo primero que se hace es clasificarlas por colores. Se machacan para que ocupen menos espacio, se les quitan los tapones porque los tapones se reciclan para otro tipo de elemento y se hacen pequeñas escamas por un proceso mecánico. Esas pequeñas escamas es con lo que luego, por un proceso de polimerización, se hace lo que es la hilatura. A partir de la hilatura podemos llegar ya a hacer cualquier tipo de tejido. Este es un poco el proceso a cámara rápida. Y a la fase final, que es el hilo. Este es uno de los primeros tejidos que hicimos, que por cada 70 botellas de agua sacábamos un tejido, un metro de tejido. Con esto reducimos el impacto medioambiental de distintas formas. Hay un 20% de reducción de consumo de agua, un 50% de energía y contribuimos a reducir en un 60% la polución, o sea, las emisiones de carbono de lo que sería un proceso convencional. Como os decía, una vez que tenemos el hilo, podemos llegar a cualquier tejido. Lo más difícil ha sido llegar a los tejidos ultraligeros que utilizamos en nuestros... Hay una... a ver, ahora saldrá... Estos son distintos materiales con los que están todos hechos con botellas de agua. Como podéis ver, hay distintos materiales que son totalmente distintos, hay tejidos más gruesos, tejidos más finos, pero lo que es muy importante que entendáis es que lo que hemos conseguido es llegar a tejidos de muy alta calidad. O sea, no son tejidos... Cuando tú lo tocas, si yo no te cuento que es reciclado, tú no te das cuenta, porque el tacto, las propiedades, los acabados de todo, son de... vamos, no tienen nada que envidiar a cualquier otro tipo de tejido. Este en concreto es un tejido ultraligero que pesa 40 gramos el metro. Es un tejido hecho con un hilo de 20 deniers que ahora mismo en el mercado es el hilo más fino que hay en el mundo del reciclado. No hay nada por debajo de 20 deniers. Y ese tejido corresponde efectivamente por cada 70 botellas conseguimos un metro de tejido. Este es un proyecto que es 100% español, es un proyecto que me gusta mucho porque desde la parte de I más D hasta la parte del reciclado, la materia prima y toda la producción se está haciendo 100% aquí en España. Contactaron con nosotros Signus, que es una empresa que está creada por todos los fabricantes de neumáticos y que su labor es buscar darle una segunda salida a lo que son los neumáticos una vez que se convierten en material de desecho. Sabéis que los neumáticos se utilizan para hacer asfalto, ciertos suelos en los parques infantiles, pero querían darle un uso un poquito... bueno, un uso más especial. Entonces se pusieron en contacto con nosotros para ver si se nos ocurría algo que hacer con los neumáticos reciclados. Intentamos lo primero de todo hacer suelas para zapatillas, pero nos encontramos que el caucho de los neumáticos es muy complicado de reciclar y tiene muchísimas limitaciones. Estuvimos más de dos años trabajando con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja para sacar el proyecto adelante y ahora lo vais a ver en el vídeo. El proceso es muy complicado porque cuando tú cortas un neumático te encuentras que el neumático está compuesto por el caucho, pero el caucho tiene muchísimos antioxidantes y lleva un entramado de tejido y de metal. Entonces para conseguir utilizar ese caucho para luego hacer lo que son las planchas... Os voy a poner para que veáis el resultado. Este es el resultado al que hemos llegado. Hemos llegado a hacer unas flip-flops. En lo que la parte que veis aquí en negro, la parte de abajo, eso es todo el caucho reciclado y la parte de arriba es una capa de eva que es lo que le da un cierto confort y es donde podemos meter el color porque uno de los problemas que tiene el caucho es que no se puede teñir. Entonces las planchas estas que hemos hecho para confeccionar lo que es la suela de la flip-flop es 100% polvo de neumático. No hemos utilizado ningún tipo de pegamento. Está completamente... La plancha se llega por un microgránulo muy específico de polvo de neumático que se prensa y con presión y calor vuelve a compactar. Entonces os voy a poner para que veáis... Podemos ver el siguiente. Como os decía, el proyecto está hecho 100% en España. Fueron dos años de pruebas y pruebas y pruebas. Más de 200 pruebas de laboratorio para conseguir ese polvo que compactase y que se mantuviese compacto después del uso. Y ahora mismo la producción se está haciendo también en Lodosa. Esta es una de las plantas de reciclado que tiene Signus, la empresa esta. Aquí en esta planta en concreto está en Guadalajara y aquí reciclan neumáticos de todo tipo, de camiones, de tractores, de coches, de motos. Entonces lo primero que hacen es que se destrozan, se machacan. Y el siguiente paso ya es separar lo que es el caucho del metal. Aquí estáis viendo el metal. Y esto es la fibra de tejido que hay. Cualquiera de estos componentes, si intervienen, si se quedan con el polvo, el polvo ya no compactaría. Ese es el micropolvo que os comentaba. El wifi, el 3G. Ese es el micropolvo este, el micropolvo resultante con el que se hacen las planchas. A ver si arranca. No. Se nos ha quedado. Bueno, da igual. Os sigo contando. Los problemas que nos encontramos cuando estuvimos trabajando con el polvo de neumático, como os comentaba antes, es que el caucho no se puede teñir, siempre es negro, con lo cual tiene unas ciertas limitaciones. Tiene un olor, si habéis olido una rueda, tiene un olor bastante desagradable, con lo cual con nanotecnología hemos tenido que meter un odorante especial para neutralizar ese olor. Y luego tiene todo el proceso del reciclado que es bastante complicado. Pero bueno, al final el resultado, salto al siguiente, no pasa nada. Ya hemos visto un poco la primera parte que es la más importante, de cómo se separan todos los materiales. Las tiras que lleva por encima son también caucho reciclado, pero en este caso es caucho reciclado de caucho virgen de restos de fabricación donde hacen las tiras. Donde hacen las tiras es una fábrica que normalmente hacen suelas de plástico, vamos, de plástico de goma. Entonces, en el mismo proceso de producción se generan residuos que son los que luego nosotros utilizamos para hacer las tiras. Este es otro modelo de zapatilla. En este caso, la goma de abajo viene también reciclada, como os decía, pero de caucho virgen de los restos de fabricación de las propias fábricas. Y el tejido es un tejido de los nuestros que es reciclado de PET. Los cordones son también reciclados de PET. La parte de atrás del tobillo está hecho en lana también reciclada. La plantilla que lleva dentro está reciclada de látex, también de residuos que se generan en la fabricación de colchones. Y bueno, intentamos llegar al máximo de elementos reciclados dentro de cada producto. Aquí hay elementos que no pueden ser reciclados. Por ejemplo, las anillas metálicas que son de aluminio todavía no hemos conseguido... Casi siempre es un tema de volumen. O sea, si tú tienes un volumen gigante, las fábricas se ponen a tu disposición. O sea, las fábricas están dispuestas a investigar, a invertir en I+.D. Ahora, cuando tienes unas cantidades como nosotros, que somos una empresa muy pequeña y las cantidades son pequeñas, nos cuesta mucho conseguir arrancar procesos nuevos. Aquí, como veis, es un poquito la gráfica de dónde viene cada cosa. Utilizamos también pozos de café. Los pozos de café, como tal, no son una fibra. O sea, del pozo de café no podemos sacar una fibra, pero el pozo de café se puede mezclar con otros materiales sintéticos, bien el nylon o bien el poliéster, que cuando los utilizamos son también reciclados. Y los pozos de café lo que hacen es que le dan al tejido unas ciertas características que son intrínsecas a los pozos de café. No sé si lo sabéis, pero hay mucha gente que los mete en la nevera porque absorben los olores. Entonces, cuando tú reciclas esos pozos de café, que el proceso es del café que se recoge en las cafeterías, en realidad, la cosa esa que hacen así como a presión, luego el bloque ese que sale, ese bloque se prensa y de ahí se separa en dos partes. Uno es un polvo totalmente seco y por otro lado sale un aceite que se utiliza para fines cosméticos. Nosotros lo que utilizamos son esos pozos una vez que se han secado. Entonces, esos pozos, ahora lo vais a ver, si carga el vídeo, vais a ver un poco cómo es el proceso también. Entonces, esos pozos mantienen las mismas propiedades que tiene el café. Entonces, ¿en qué nos ayuda a nosotros en los tejidos? Pues conseguimos que el tejido tenga un secado rápido, conseguimos que tenga una protección contra los rayos ultravioletas, conseguimos que absorba el olor en cierta manera y bueno, pues es una cosa totalmente eco-friendly porque estamos utilizando un residuo nuevamente. Voy a ver si carga, ¿podemos ver si carga el vídeo? ¿Crustamos los dedos? Ya está, sigue. Lo primero es el secado, como os decía. Hemos conseguido esos polvos que están separados ya de la parte del aceite y ese polvo se convierte en esos master budget que llamamos, que son unas microcapsulitas compactas, que son las que se mezclan, por ejemplo, con las escamas de botellas que hemos visto antes. Entonces, de ahí se consigue lo que a partir de ahí ya sale lo que es el hilo. El hilo ya lleva incluido el material, o sea, va mezclado ya el poliéster o el nylon con los pozos de café y ya a partir de ahí lo que queramos. O sea, ya una vez que tenemos el hilo, el tejido es lo que queramos conseguir. En este caso, la proporción de café que aparece dentro de la prenda una vez confeccionada es muy pequeñita. O sea, estamos hablando de que los pozos de residuo de tres tazas de café aparecen en una prenda. Normalmente utilizamos pozos de café cuando hacemos tejidos un poco más técnicos, que necesitamos propiedades más técnicas. Vale, sigo yo, ¿no? Vale, estos son algunos de los tejidos hechos con pozos de café. Al final, si los tocáis, son tejidos normales y corrientes. O sea, toda la historia está detrás. No hay nada que sea evidente cuando tú tocas el tejido. Y por último, los tejidos... Bueno, por último, creo que hay más. Sí, porque como vamos desarrollando nuevos materiales, las redes de pesca. La mayoría del nylon que utilizamos, o sea, el nylon reciclado puede provenir de dos... Bueno, igual que antes hablábamos del PET reciclado que venía de las botellas, también utilizamos poliéster que es reciclado del mismo poliéster de los residuos que se generan en las fábricas. En el nylon nos pasa un poco lo mismo. Podemos trabajar o bien con el nylon de las redes de pesca o bien con nylon de los desechos que se generan en las fábricas, incluso de prendas que se puedan reciclar de nylon y que vuelvan a entrar en el proceso. La historia más bonita para nosotros es la historia de las redes de pesca abandonadas. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grande, como os comentaba antes, con la basura del mar y hay un problema también con los pescadores que tienen problemas... O sea, tienen que pagar para... Ellos están obligados a cambiar las redes cada X tiempo y tienen que pagar por hacer ese cambio. Entonces, a los pescadores les genera un problema muy grande. En muchos casos eso obliga a que los pescadores abandonen esas redes enormes, esas de arrastre que miden 20 kilómetros de largo, que queden totalmente abandonadas en el mar. Entonces, eso es un desastre ecológico brutal, porque afecta a muchísimas especies. Ahí tenemos algunos datos para que os hagáis una idea. 650.000 toneladas de redes de pesca son abandonadas en el fondo de nuestros océanos. Casi nada. La basura de los océanos mata un millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas. O sea, como veis, el desastre es brutal. Entonces, como os decía, estamos haciendo un proyecto muy específico de limpiar, que el proyecto piloto es España y son las costas de Levante, pero que la idea es hacerlo, ir creciendo poco a poco, hacerlo a nivel mundial de limpieza de los océanos. Entonces, tenemos datos para que os hagáis una idea. Si hay 6,4 millones de toneladas de basura que terminan cada año en nuestros océanos, de eso un 40% son residuos plásticos. Eso quiere decir que son las botellas que se quedan en la playa cuando todo el mundo se va, las botellas que tira la gente desde los barcos. O sea, es pura basura lo que hay. Las redes de pesca son un 34% y luego hay metales, vidrio y otros. Entonces, a nosotros el tema de utilizar esas redes de pesca, recuperarlas, que son redes abandonadas a fin de cuentas, recuperar esas redes y poder llegar a darles una segunda vida es algo que es realmente importante para nosotros, incluso llegar a acuerdos con los pescadores para recogerles esas redes, para que tengan otra salida, que no tengan que abandonar esas redes en el mar. Las redes están hechas de un nylon, que es el nylon 6, que es el nylon de más alta calidad. Entonces, eso nos permite llegar a unos tejidos realmente maravillosos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que tardan en desintegrarse, cosas que normalmente tiramos. Las latas de aluminio son 200 años, lo que tardan en desintegrarse. Las botellas de PET son 450 años y una botella de cristal son 700 años, lo que tarda. Vamos a ver en un momento el siguiente vídeo, que es cómo es todo el proceso del reciclado de las redes de pesca. Lo más importante de esto es conseguir que los pescadores entreguen esas redes, que no acaben en el mar. Entonces, esas redes, una vez que llegan a puerto, lo primero que se hace es, un poco igual que con las botellas, es limpiarlas, porque las redes vienen llenas de plásticos, de metales, de peces muertos, de animales, un poco de todo. Aquí, a través de un proceso químico, igual que en el PET era un proceso mecánico, en el tema de las redes es un proceso más químico, volvemos a conseguir que esos pequeños chips se conviertan en hilo, por un proceso de polimerización. Y, de nuevo, una vez que tenemos el hilo, ya lo tenemos todo. Ya es decidir qué hilo queremos y qué queremos hacer con ese hilo. A nivel medioambiental, el proceso del desarrollo de todos los tejidos es mucho más corto que si utilizásemos el material convencional, que en este caso sería el petróleo. Tenemos un 27% de ahorro de consumo natural. Por cada 1.000 kilos de tejido, creamos el equivalente a las toneladas que generan. No sé si os ha dado tiempo a leerlo. Bueno, pasamos. Os sigo explicando. Entonces, con el material de redes de pesca, el tipo de tejido al que llegamos es muy parecido al poliéster, solo que con los tejidos de nylon somos capaces de llegar a tejidos muchísimo más suaves que el poliéster. Entonces, según para qué tipo de parte de la colección, utilizamos poliéster o utilizamos nylon. Aquí tenemos otra vez datos. Un 27% de reducción en el consumo de recursos naturales, porque no estamos utilizando el petróleo virgen, y reducimos en un 28% la emisión de gases invernadero. Estos son algunos de los productos que hacemos con los tejidos de nylon. Estoy terminando, ya me queda poquito. Gracias. Como veis, la mayoría de las cosas que hacemos son prendas, hacemos también bolsos y también zapatillas. Otro de los tejidos que estamos empezando a desarrollar es el algodón postindustrial. El algodón, todas las fibras naturales, es un mundo en el que estamos entrando ahora. Todavía en el mercado tenemos muy poquitas cosas. Y este es un proyecto que estamos de cara al verano 2016, que queremos lanzar. Esto es un algodón que estaría 100% hecho en España. El cultivo es cultivo BCI, o sea, es decir, el algodón está controlado. Sería cultivo nacional. Serían desechos de fabricaciones, de fábricas aquí españolas. El proceso de reciclado se haría también en España. Y luego todo el proceso de tintado, acabado y todo, podríamos ir a tintes y acabados naturales. Cosa que en los sintéticos no nos lo podemos permitir, porque el sintético necesita todo el tema de los acabados y de los tintes. Hasta ahora la mayoría es todo químico. ¿Vale? Entonces, de esto os podré hablar más a fondo dentro de un año y medio. Entonces, esto es un primer lanzamiento que hicimos con algodón. El algodón era reciclado europeo, hecho en Portugal. Y luego la lana, que es también un proceso, o sea, es una fibra también natural y que por tanto es un proceso también mecánico. En este caso sería también lana postindustrial pre-consumo. O sea, es decir, lana que todavía no se ha utilizado, que son restos de fábricas. Que, como podéis ver aquí, son lanas que hemos mezclado con nuestros materiales sintéticos mezclados de alguna forma. Estas son algunas de las colaboraciones que hacemos. Casi todas son en Estados Unidos, porque hay como una especie de boom de que todas las celebrities se han vuelto súper sostenibles y todas se han creado sus propias marcas y sus propias tiendas online. Entonces, afortunadamente, nos llaman para que hagamos colaboraciones y minicolecciones cápsulas para ellos que nosotros hacemos encantados. Esta, por ejemplo, fue en Varnese. Esta es Gup, que es de Wyneth Paltrow. Es una línea de ella, que también hicimos una minicolección especial para ella. Esta es Elena Roner, que es española y que hace joyas. Y entonces hicimos también una colaboración con plata reciclada y cordones hechos con botellas. Cool hunting, bueno, son algunos ejemplos. Este es un poco nuestro manifesto, que es transhumanity. Transhumanity es un concepto que entendemos que nos define, y con esto ya voy a terminar. Y es que el ser humano es el único ser en el planeta que genera basura que el planeta no es capaz de volver a absorber. O sea, que genera un residuo que queda permanente en el planeta. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas. Podemos hacer, como bien, ¿vale? No pasa nada, lo escondemos. No pasa nada y ahí se queda. O podemos actuar. Nosotros hemos decidido actuar, hemos aceptado que la basura es algo inherente al ser humano y nuestra manera de actuar es dándole una segunda vida a todos esos residuos. Siempre terminamos con esto, que para nosotros la basura es una buena noticia. Y bueno, ya está. Con esto, este es un poco nuestro espacio, donde trabajamos está en la calle Hortaleza, por si alguien quiere pasar a verlo, a tocar los tejidos. Ahí trabajamos, ahí tenemos el showroom y ahí está la tienda. Somos un equipo bastante pequeño, somos más de 12-15 personas y estamos todos basados aquí en España, menos una persona que está basada en China. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gemma. Yo creo que mañana nos vamos todos a la calle Hortaleza. Yo desde luego voy a ir. ¿No se oye? Hola, hola. No, sigo yo. Voy a gritar. ¿Se oye? Sí, ahora. Sí, ya. Que yo mañana voy a pasar por Hortaleza, veros. Si queréis hacemos un par de preguntas y pasamos a Gemma. Sí. Tampoco se oye. Bueno, me gustaría, porque al parecer sí que es evidente que trabajáis con material reciclado y hacéis tejidos eco-friendly, pero con un equipo tan pequeño, ¿cuál es vuestra estructura humana y de logística para llegar a recoger esa materia prima? Ahora no se me escucha. Sí, ahora sí. Nosotros, yo siempre lo explico, somos muy transparentes en todo lo que hacemos y nosotros realmente ni tenemos el I más D, ni somos nosotros los que hacemos el I más D, ni somos nosotros los que cogemos personalmente las botellas, menos en el caso del mar, que sí que lo estamos haciendo, o sea, sí que lo estamos gestionando personalmente, pero digamos que lo que hemos hecho hasta ahora siempre es saber a dónde queremos llegar, saber de dónde partimos y buscar todos los eslabones que participan en el proceso y unirlos, ponerlos en marcha y de alguna forma ser nosotros los que hacemos girar la rueda. Es decir, queremos reciclar plástico, ¿vale? ¿Dónde está el plástico? ¿Quién lo está reciclando? ¿Quién es capaz? ¿Qué fábricas tienen la tecnología para conseguir llegar a ese hilo con el que nosotros tenemos que hacer el tejido? Entonces es como ir tirando, ¿sabes? Es como que tienes una bola así gigante de lana y entonces vas tirando, 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 tirando hasta que llegas al principio. Y en realidad nosotros lo que hacemos es perseguir mucho, perseguir a las fábricas, perseguir... O sea, al final yo siempre lo digo que tenemos la suerte de que cuando vamos a una fábrica al final enamoramos con el proyecto. Bueno, hay gente que se enamora y hay gente que le importa nada, ¿sabes? El proyecto. Pero hemos crecido gracias a esos que se han enamorado y que quieren colaborar, hacer eso. Entonces son fábricas que ponen a nuestra disposición de alguna manera su I más D. Nosotros trabajamos mano a mano con ellos y vamos, pues eso, sacando, empezamos a hacer pruebas. Afortunadamente ya tenemos localizados muchos hilos que funcionan, ya tenemos localizadas muchas fábricas que son capaces de hacer ese hilo y luego, pues, o sea, te permite de alguna forma tener la trazabilidad, ¿no? Lo que me refería exactamente es el eslabón ese último porque tú lo has pintado muy bonito de que vamos a las playas y las vemos inundadas de residuos y recoger esa red que está abandonada, recoger esos PET que están abandonados. ¿Eso quién lo hace para llevarlo a las fábricas? Porque, bueno, nosotros nos dedicamos a esto, somos una asociación medioambiental y trabajamos en recogida de residuos precisamente en playas y sabemos la dificultad ahora que tenemos no solamente de convocar a voluntarios para que la recojan porque las administraciones no están dispuestas y cuando lo hacen van todas al mismo sitio, sino después para hacer la diferenciación. Bueno, como bien sabes, o sea, hay todo un negocio montado en torno al reciclado y en realidad el último eslabón en el que nosotros, hasta ahora, porque ahora con el tema del mar, somos nosotros los que estamos creando las... o sea, que es, de hecho, como tú dices, es la parte más complicada y es la parte que nos queda por cerrar en el proceso, que es la parte esa de quién le recoge a los pescadores ese plástico, ¿no? Quién lo clasifica y quién lo lleva a la planta de reciclado, ¿no? O sea, nosotros al final lo que tenemos es controlado cuál es el plástico que la planta de reciclado, cuál es la calidad de ese plástico que nosotros necesitamos para... pero personalmente nosotros no estamos reciclados, o sea, no estamos recogiendo ni esas botellas de plástico ni esas redes de pesca, ¿vale? Pasamos a la presentación, me hacemos unas preguntas al final... No, no queda una pregunta corta... Es que está en relación a la pregunta que hacía él y es en que... o sea, yo quiero saber si os aprovisionáis de pets en España, dado que en España el reciclaje de pets y de aluminio va mezclado con todo el resto de residuos que van a envases, entonces, ¿compráis el pet en España? No, 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 o sea, ahora mismo... O sea, bueno, ¿compráis? ¿Recogéis? Te cuento, o sea, nosotros ahora mismo tenemos en España el proceso, el proyecto de la limpieza del mar que será pet, y ese pet será tanto de mar como de costa, o sea, de tierra y de mar, y van a ir mezclado, pero no lo vamos a comprar, o sea, vamos a encargarnos, en ese caso sí que nos vamos a encargar de hacer la recogida, ¿vale? Pero lo que estáis trabajando ahora, ¿de dónde viene el pet? Pero lo que hemos trabajado hasta ahora, que es pet y que es nylon, el nylon lo estamos trabajando en Corea, y el pet lo estamos trabajando en Taiwán. Ahora mismo, cuando nosotros empezamos, en Europa no había tecnología, porque no, o sea, nosotros lo que no nos tiene ningún sentido es cuando hacemos aquí el neumático que reciclamos y convertimos en polvo, mandarlo a China a fabricar, igual que no nos interesa la escama que está en China, traerla a España, también porque aquí en España ya hay escama, el problema es que aquí en España no hay, o sea, no hay maquinaria para hacer esos tejidos. Ahora mismo, en Italia ya hay dos, una empresa especializada en el nylon hecho con redes de pesca, y otra empresa que hace el poliéster, hasta ahora en Europa no había nada, y nosotros vamos, con ese pet que recojamos de mar y de tierra, lo vamos a hacer con una fábrica de Girona, que vamos a hacer toda la hilatura, o sea, en ese caso sería todo español, sí. Y tengo otra pregunta, pero esa sí la dejo para luego. Vale. Gracias. Gemma, pues muchísimas gracias Carolina. Empezamos con tu presentación. Yo estoy aquí en medio, todo el mundo ve, tengo la sensación de que todos me veis a mí. Bueno, pues soy Gemma Gómez, soy la fundadora de Slow Fashion Spain, y lo primero quería agradecer tanto la invitación como el hecho de que un espacio así exista, porque sin este tipo de espacios, para los que creemos que este realmente es el futuro, pues lo tendríamos muy crudo, ¿no?, de poder lanzar nuestros proyectos, de poder seguir generando conocimiento para avanzar. Así es que muchas gracias. Bueno, os voy a presentar Slow Fashion Spain. Slow Fashion Spain es la plataforma de moda sostenible en España, y trabajamos principalmente en tres ámbitos, la formación y la consultoría, la divulgación, pues en muchas charlas como estas, llevamos tres años un poco yendo por toda España, y el networking, ¿no?, porque si queremos avanzar, pues tenemos que empezar a crear esos eslabones, ¿no?, que están un poco perdidos de la cadena. Yo vengo aquí, de pronto, no, pues que se habla muy poquito de moda, y dices, pero bueno, si la moda es una industria enorme, ¿cómo no hay moda aquí, no?, y vas a moda y dices, ah, sostenibilidad, ¿pero qué es eso, no?, bueno, pues empezar a crear esos puentes y esos lazos de conexión entre sectores y entre mundos. Voy a empezar con unas cuantas cifras que salieron en una iniciativa que se llama Launch, launch.org, es una iniciativa en la que está implicada Nike, la NASA, etc., etc., y bueno, lo que pretende esta iniciativa es acelerar proyectos que el público vota porque les parece interesante, entonces, bueno, ellos crearon una especie de vídeo que lanzaba unas cuantas cifras que me parecen interesantes a tener en cuenta. La primera decía que se producen al año 150.000 millones de prendas. La segunda decía que para teñir una única tonelada de tejido se necesitan 200 toneladas de agua. Y la tercera, que cada año se producen 400.000 millones de metros cuadrados de tejido, que es como lo suficiente para cubrir el estado de California, ¿vale? Cuando empecé en todo esto, ¿no?, y empezaba, pues sobre todo en el mundo, no aquí, porque aquí todo el mundo sabe que esto es fundamental, ¿no?, trabajar con ello, pero en mi otro sector, ¿no?, en la moda, cuando empezaba a contar esto, ¿y tú qué te dedicas? Bueno, pues yo estoy trabajando en esto, estoy trabajando en la moda sostenible y tal, te miran como con cara de ingenuo y te dicen, bueno, pero qué tontería, ¿qué estás haciendo, no? Pues a mí lo que me parece ingenuo es pensar que esto nos lo podemos seguir permitiendo si que tenga efectos para nosotros, ¿vale? Bueno, lo primero vamos a hablar un poquito de conceptos. No hay una serie de nombres establecidos, pero sí que podemos decir que más o menos cuando hablamos de moda ética, pues estamos hablando más de los aspectos sociales, me imagino que todos habéis oído hablar del Rana Plaza, cuando se derrumbó, que murieron 1.133 personas, pues cuando hablamos de moda ética nos estamos refiriendo más a esa parte, cuando hablamos de moda ecológica nos estamos refiriendo más, pues al uso de materias ecológicas, algodón orgánico, etcétera. Cuando hablamos de moda sostenible, pues podríamos estar hablando de estos dos criterios, pero además con una cierta proyección hacia el futuro. Y para mí, personalmente, quizás el término que más me gusta es slow fashion, ¿no? Porque, bueno, creo que se ha establecido un modelo de negocio que no nos beneficia, aparte de que es los que dominamos o tenemos ciertas cifras, sabemos que en algún momento tiene que caer porque no es sostenible, está claro, necesitaríamos muchos planetas para poderlo sostener. Y quizás el hecho de que exista una palabra que también hablé al sector, yo cuando buscaba palabras, pues buscaba palabras para eso, ¿no? Para hablar a ese sector, para empezar a atraerle aquí. Por eso, quizás, además, también el tema del slow, del decrecimiento, empezar a producir teniendo en cuenta la naturaleza. Hay otra palabra que no está aquí, pero que me encanta, que es la biomímesis, ¿vale? Apuntarosla por ahí también, investigar, porque es increíble lo que se puede hacer inspirándose uno de la naturaleza. Primero, vamos a hablar de ocho áreas de impacto, pero antes de empezar de las ocho áreas de impacto, me gustaría tener un poco una visión de lo que es la producción de una prenda, ¿vale? Porque a veces hablamos, decimos, bueno, pues estamos haciendo moda sostenible, usando algodón orgánico, pero no estamos teniendo en cuenta otros factores. Y es muy importante, cuando tú comes, por ejemplo, agricultura ecológica, es muy fácil, sabes, está el terreno, está el tomate, pesticidas o no, etcétera, etcétera, y es como muy fácil. Cuando tú estás hablando de la cadena textil, de la cadena de producción textil, es tremendamente complejo, porque primero está el cultivo o la producción de la materia, si no es vegetal, luego está el hilado, está el tejido, están los acabados, el tintado, etcétera, etcétera. Bueno, llega la confección, luego los traders normalmente, la distribución, etcétera, ¿no? Aquí os había hecho un poquito un esquema para que, y bueno, aparte, una vez después, el uso y consumo de las prendas, porque hay una parte que se tiene como un poco, se pierde un poco y en la que ya todos, absolutamente todos, podemos empezar a actuar, que es la parte de uso y consumo. Es decir, estamos muy acostumbrados a, me he puesto esto hoy a la lavadora, ¿no? Y pongo la lavadora, ¡ay, no está muy llena! Bueno, da igual, ¿no? No, no da igual, si tú pones tu lavadora, lo normal es poner la lavadora cuando esté llena, cuando, con una temperatura lo más fría posible para el tipo de ropa que estés lavando, utilizar detergentes naturales, etcétera, etcétera. Se considera aproximadamente que la mitad del impacto medioambiental en el análisis de ciclo de vida de una prenda se produce en esa etapa, o sea que fijaros si tiene importancia, ¿vale? Y bueno, terminaríamos ya ese análisis en la parte final, que es el fin de vida de la prenda. Y ahora sí, ya lo vamos a hablar. Teniendo ya como esta imagen, ¿no?, en la cabeza, tendríamos que ir identificando estas ocho áreas de impacto, cuáles son las que más impactan, perdón, valga la redundancia, en cada una de estas etapas, ¿vale? Y tendríamos que ver, por ejemplo, las emisiones de CO2. Se considera que la industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de CO2 globales. Yo no sé si sabéis un poquito cómo funciona este sector, pero lo normal, por ejemplo, imaginaros que soy una marca que está produciendo en Estados Unidos, ¿vale? Digo, bueno, necesito materia, necesito botones. La materia, ¿dónde me sale barata estas cantidades así globales que se compran? Pues igual en India. ¿Dónde voy a comprar mis botones y mis cremalleras? Pues en China. Lo voy a juntar todo. ¿Dónde lo junto? Pues si estoy en México, lo normal, digo, perdón, si estoy en Estados Unidos, lo normal, en una máquina o sweatshop en México, ¿no? Que además me lo pone muy fácil y allí hay mucha gente que va a estar dispuesta a trabajar por muy poquito, ¿vale? Estoy en Estados Unidos, claro, no me voy a quedar solamente en Estados Unidos, distribuyo por todo el mundo. Bueno, pues ese sistema al final hace que la moda sea la responsable del 10% de emisiones de CO2. La segunda área de impacto tendría que ver con el suelo, el impacto en el suelo, ¿vale? Se estima aproximadamente, seguramente aquí hay muchísimos técnicos que de estas cosas sabéis muchísimo más que yo, pero bueno, yo me he hecho los deberes y me he aprendido la parte que me toca. Aproximadamente cada año perdemos, se esterilizan 120.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Que es como el país de Benin, ¿no? En África, ¿no? Entonces cada año estamos perdiendo ese trocito de terreno. Si no nos estamos preocupando de recuperarlo, habrá un punto de inflexión, ¿no? Somos más, necesitamos más y cada vez tenemos menos terreno. ¿Está claro? Yo no sé si sabéis este dato, pero para mí es tremendamente alarmante. Cada camiseta de las que llevamos aquí o de las que nos dan de publicidad, etcétera, para producir los 250 gramos de cualquier camiseta, se necesitan 2.700 litros de agua. Si os imagináis las botellitas así, porque igual 2.700, pues nada, ¿no? Es una cifra así que no tenemos conciencia, ¿no? Pero si nos imaginamos, yendo al supermercado a comprar 2.700 días una botella de agua, eso ya nos va diciendo otra cosa, ¿no? Obviamente no es lo mismo, por supuesto, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de lo local. No es lo mismo que este algodón esté producido en Brasil, en una zona con riego de la lluvia, etcétera, que nos hayamos cargado el mal de Aral para producir todos los campos alrededor de Uzbekistán, ¿vale? Hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de sostenibilidad, mi compañero Nicolás siempre dice, ¿cuál es la mejor elección? Pues depende, siempre hay que analizar, ¿no? Analizar bien dónde están hechas las cosas y cómo están hechas las cosas. La cuarta área de impacto de la que me gusta hablar es todo el tema medioambiental, ¿vale? El 20% de los químicos lanzados al medioambiente provienen de la industria textil. Por eso, cada vez que doy una charla, me parece fundamental animaros a firmar la campaña de TOCS, porque además cuesta mucho, o sea, somos conscientes de que esta industria ha empezado a funcionar, pues de mala manera, ¿no? Pero también somos conscientes, como dice la diapositiva siguiente, que nos estamos rodeando con más de 100.000 químicos sintéticos alrededor. No sé si conocéis el trabajo del doctor Nicolás Solea, he tenido la gran suerte de estar con él, de traerlo a las jornadas que organizo en el Museo del Traje un par de veces y cuando oyes, ¿no?, cómo te va relacionando estos químicos con enfermedades que tienen que ver con cánceres, etcétera, etcétera, diabetes, disruptores endocrinos, sensibilidad química múltiple, etcétera, pues te das cuenta de la importancia que tiene, y ya no para nosotros, sino para los que vienen después. Pues nosotros hemos nacido en medioambientes con una carga química medioambiental mucho menor de los que están naciendo ahora. Ellos son los que van a tener los mayores problemas, ¿vale? Con lo cual, los químicos y la salud sería nuestra quinta área de impacto. Bueno, aquí no voy a hacer la pregunta que yo suelo hacer en otros foros, ¿no?, de por qué son importantes las abejas. Evidentemente aquí lo sabemos todos y además, gracias a Dios, tampoco es igual, hay que tener confianza, tampoco es igual cuando lo pregunto ahora que cuando lo preguntaba hace tres años. Gracias a Dios la información va llegando y eso es importante. Efectivamente, se estima que desde los años 70 hemos perdido el 30% de las especies, ¿no?, que componen nuestra biodiversidad. Nosotros formamos parte de esa biodiversidad y de esos ecosistemas. Si perdemos las especies nos hacemos más débiles también nosotros. La séptima área de impacto tiene que ver con los residuos. En España somos un poquito más comedidos, pero si estuviéramos viendo esta cifra, 30 kilos por persona y año tira a la basura cada habitante del Reino Unido. Sabemos que el planeta tiene límites, ¿verdad? Si tiene límites, ¿qué vamos a hacer con todo eso? En algún momento, lo que decía antes, otro punto de inflexión. Y el último punto, pero no menos importante, por supuesto, es el tema del impacto social. Yo creo que aquí tenemos que empezarnos a cuestionar si el sistema de consumo en el que estamos metidos, si para comprarnos cinco camisetas al mes de cinco euros hay una persona en el otro lado del mundo que está trabajando mínimo, digo mínimo con conciencia, 12 horas, puede llegar hasta 20 horas, de seis a siete días a la semana, pues lo que digo, para estar cambiando 20 veces de camiseta al día, pues yo creo que es una cosa que nos tendríamos que empezar a cuestionar. En este sentido, os he puesto aquí la tabla de SETEM. SETEM es una organización, la organización en España que lleva la campaña Ropa Limpia Mundial. Tiene una información buenísima, estupenda y es una pena que no se difunda más, que todas estas cosas que son tan interesantes y tan buenas no lleven más, porque realmente nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, bueno, no sé si estáis oyendo, ahora mismo además hay un revuelo en Asia enorme, en Camboya, en Bangladesh, ¿no?, pues por lo que pasó en el Rona Plaza y están, la verdad es que bastante revueltos, se está viendo revueltas todos los días prácticamente, entre sindicatos, fábricas, etcétera. Y bueno, por deciros, ¿no?, bueno, vamos a coger Bangladesh, que es el primero, ahí te pone el salario en euros, ese 28 ya ha cambiado, desde enero o febrero de este año se aprobó a 50, ¿vale?, y eso te dice lo que es el salario mínimo aprobado por el gobierno, que además este salario mínimo aprobado por el gobierno, anotaros que no se respeta la mayor parte de las veces, ¿vale? Y ahí tenéis el salario digno, es decir, el salario digno que es 242,71. El salario digno significa que es el salario que una persona necesitaría pues para poder comer, para poderse vestir, para poder dar educación a sus hijos, lo básico, no estamos hablando de ninguna locura. Si ponemos 50 en vez de los 28 y miramos 242, es decir, que cualquier persona necesitaría como cinco veces lo que es ese salario mínimo y ya os digo que normalmente no se está respetando ese salario mínimo. Vale, ya os he dicho la parte mala, ya podemos soplar, ahora vamos a empezar a ver la buena, porque sí que es verdad, lo que pasa es que si no cuentas esta parte, la parte menos bonita de la película, no entiendes el valor que tienen cada una de las propuestas que vais a ver ahora. Y afortunadamente cada vez existen más propuestas, gracias a Dios hay cada vez más grupos de trabajo internacionales, dentro de las grandes marcas, muchísimo dentro de las pequeñas, los emprendedores también, que ven dentro de todo esto como un factor diferencial a la hora de salir al mercado. Así es que bueno, vamos a empezar a ver algo para irnos animando un poquito más. Lo primero quería enseñaros que bueno, yo creo que estamos en un momento que hay que ser un poco disruptivo, ¿vale? Hay como grandes líderes, visionarios dentro de este sector, para mí uno de ellos es Patagonia, y Patagonia como hace como dos años lanzó una campaña en todo Estados Unidos, en el New York Times, en todos los periódicos, y decía, don't buy this jacket, y ponía su propia cazadora, entonces es como la ley del antimarketing, o sea, cómo nos estás diciendo que no te compremos cazadoras. Y paralelamente lanzaba una iniciativa en eBay de venta de segunda mano, ¿vale? Entonces, para mí, yo si digo que levantéis la mano, los que os ponéis, los chicos no vale, esto va para las chicas más. Si digo que levantéis la mano, los que os ponéis más del 20% de vuestras prendas del armario, lo siento muchísimo, pero es que no me lo voy a creer, o sea, y sobre todo un armario femenino, existe lo que es la ley de Pareto, ¿vale? Y que del 20% lo utilizas el 80% de las veces, y del otro 80% lo utilizas 20%, y eso es así. Para mí, con todo lo que tenemos en el armario, las iniciativas que empiecen a surgir para dinamizar esa ropa, que ahora veremos alguna, ya empiezan además a surgir, ¿no? Para mí es visionario, y eso es lo que hizo Patagonia, ¿vale? Porque la prenda más verde, como dice el presidente de Patagonia, es la que ya existe. Ya no ha consumido, no necesitamos recursos para producirla, no necesitamos nada, solamente ponerla en mano del cliente. Muy interesante también esta iniciativa, hasta ahora creíamos que solamente nos podíamos alquilar coches, pues no, también podemos alquilar vaqueros, ¿vale? Una empresa holandesa, Modjins, muy interesante porque casi todo lo que está pasando de más interesante en este sector viene de Holanda. Yo no sé cómo lo hacen, pero ¿ves tecnología? De Holanda, ¿ves no sé qué? De Holanda, ¿vale? Y bueno, pues esta es una de esas iniciativas y lo que os decía, das un pequeño dinero y luego cada mes vas pagando por el alquiler de esos vaqueros. Cuando pasa el año puedes decidir seguirlo manteniendo o devolverlo, ¿vale? Más ideas interesantes. Bueno, este es un artista, es Michael Swain, que va por las calles de San Francisco. A mí me sirve para contaros que todo el tema del do-it-yourself, ¿no? Pues es un movimiento que está siendo realmente muy potente, ¿no? Que pasar de ese ocio más pasivo y consumista a un ocio más creativo, donde yo me implico con lo que hago. Y bueno, Michael Swain lleva como 10 años haciéndolo, va por las calles de San Francisco con su Singer, un poco va reparando las cosas de los amigos que ya se ha hecho, porque después de 10 años ese era un poco además su objetivo, ¿no? Crear comunidad. Y dicen, bueno, ¿qué hago? Yo quiero crear comunidad. ¿Qué hago? Bueno, pues voy con mi máquina de coser. Y bueno, pues una vez al mes se le ve por allí, ¿no? Cuestecita arriba, cuestecita abajo con su máquina de coser. Fijaros si es importante esta nueva tendencia, ¿no? De reparar, de hacer las cosas tú más de una manera manual, que incluso Nudie Jeans, que es otro de los grandes de este sector, de los que están empezando con estas ideas y haciéndolo muy bien, bueno, pues ha incluido este concepto de repair, de reparo tus vaqueros. Si son Nudie Jeans, claro, tampoco voy aquí a repararte los vaqueros de todo el mundo, ¿no? Pero si tú te traes, si tus Nudie Jeans se han estropeado, te los traes aquí, te los reparo y además te doy la oportunidad, pues también quizás de llevarte otra cosa, de ver la tienda, un poco también dinamizando el consumo, ¿por qué no? Bueno, estamos hablando, bueno, cuando digo lo de dinamizar el consumo, quiero decir, estamos hablando de empresas muy pequeñitas, ¿vale? No estamos aquí, quiero decir que para ellos, que dinamizar el consumo de los emprendedores y de las empresas pequeñas es bueno, ¿vale? En este caso sería otra iniciativa que tiene que ver con eso que decía, ¿no? Este ocio creativo, este ocio de pasar un buen rato, pues quizás menos en un centro comercial y más haciendo algo con tus manos, ¿no? Desarrollando tus capacidades. Se trata de TT Café Costura, que lo tenemos en Madrid, y bueno, pues te alquilan una máquina, pues por una hora tú pagas tu máquina y tienes además un café o un té, ¿no? Y luego además pues tienes ahí la zona para compartir con gente que tenga tus mismas inquietudes. Ah, sí me ha pasado, ¿no? Ups, vale. Que tenga tus mismas inquietudes, te haces el bajo del pantalón mientras además pasas un buen rato, ¿no? Todo este concepto, ¿no? De comunidad, compartir y además hacer algo tú mismo, pues está, aquí en España todavía no he llegado con esa fuerza, pero en otros países de Europa cada vez coge más fuerza. Todo el valor de la artesanía, cada vez también valoramos más. De hecho, la marca que se quiere diferenciar un poco de lo que existe ahora en el mercado, pues es lo primero, ¿no? Hacia dónde va. Yo trabajo con muchos alumnos en la universidad y es un poco el primer concepto. Está claro que donde llega la mano hábil no llegará nunca la mano industrial, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo este movimiento cada vez está empezando a revalorizar todo lo que tiene que ver con esa mano experta. Bueno, cuando hablamos, una cosa que me parece también muy interesante es que cuando hablamos de moda sostenible, pues parece que, o moda ecológica, parece que siempre nos íbamos como a los materiales ecológicos. Si miramos una tabla de una consultora, ¿no?, que se llama Made Byte, nos damos cuenta que en el número A las primeras fibras que están son las recicladas. Pues por lo que os decía antes, igual que la prenda más verde es la que ya existe, la materia más verde es la que ya existe, aunque la transformemos, ¿vale? Esta iniciativa se llama Redress y es una iniciativa que está en Asia. Normalmente los restos de una prenda, ¿no?, por ejemplo, cuando tú cortas, ¿no?, un patrón, una camisa o lo que sea, te quedan trocitos de tela. Es más o menos el 15% de la prenda. Este 15%, si tú te estás haciendo una chaqueta, bueno, pues puede parecer incluso anecdótico. Cuando estamos produciendo 150.000 millones de prendas, deja de ser anecdótico para pasar a ser un auténtico problema, ¿vale? Y, bueno, pues esta iniciativa está allí en China y lo que hacen es que una vez al año hacen los Eco Chic Award y premian a los diseñadores, los diseñadores se presentan y pues dan un premio al que tiene al más ingenioso. Y, bueno, pues este año ganó esta chica, esta chica alemana y todos los modelos que están alrededor de ella, pues lo podéis ver lo que ha hecho con el denim, muy interesante. De hecho, ahora con Spree han lanzado una certificación justamente de todos estos restos pre-consumo. Luego también podemos empezar a ver otras materias, ¿no? Parece que somos como muy... Pues si esto se ha hecho toda la vida con algodón, pues hay que seguir haciendo con algodón. Pues no. Por ejemplo, esto es un vaquero hecho con lino, ¿vale? El lino, el cáñamo, la ortiga, hay materiales que son muchísimo más sostenibles ya de por sí, sin hacerlos ecológicos, ¿vale? Que el algodón convencional, que usa muchísimo menos agua y muchísimos menos pesticidas. Y, de hecho, ya hay muchas marcas, por ejemplo, G-Star, ya está utilizando ortiga. Y ahí me parece que ese... Bueno, pues que el uso de este tipo de materiales también, como industria, tendríamos que empezarlos a incluir de una materia normal. Sí que es cierto que el algodón, toda la maquinaria se produjo cuando no teníamos estos criterios medioambientales, ¿no? Se empezó a usar con el algodón porque era una fibra muy fácil, ¿vale? Estas otras fibras son un poquito más complejas, pero no tanto. Y, de hecho, ya existen en el mercado. Me quedan cinco minutos solo. Dios mío, tengo que correr. Bueno, yo os cuento. Esto es muy interesante. ¿Veis lo que está... Esta chica... Bueno, esta es una diseñadora inglesa que lo que está produciendo son tejidos hechos a base de bacterias, ¿vale? Metes en el agua una bacteria, té, azúcar y sus ingredientes mágicos. Y de ese tejido, bueno, pues se sale en esta cazadora y otra cantidad de desarrollo de producto que está haciendo. Esta es una de esas iniciativas que está en launch.org, la iniciativa que os decía al principio. Y, bueno, esto es un poco... A mí lo que me encanta de esto es que esto sí que es realmente innovador. Cuando nosotros estamos viendo las tendencias... Yo he trabajado en tendencias en París y, bueno, las tendencias son fritos, de refritos, de la anterior. Pues mientras no puedas innovar realmente en los tejidos, normalmente se utiliza algodón y poliéster, ¿vale? Mientras no puedas innovar en los tejidos, es muy difícil proponer realmente algo nuevo, ¿no? Mientras que este tipo de innovación, para mi forma de verlo, sí que es ese paso mucho más hacia adelante. Tecnología, la tecnología para mí, el IMAS-D, es importantísimo y fundamental. Tenemos en España, Genealogía, que ha lanzado unas lavadoras que en vez de lavar con agua, lavan con oxígeno, con ozono, perdón, bueno, cogen el oxígeno de la atmósfera, lo transforman en ozono y lo vuelven a sacar. Inspirarnos de la naturaleza, con todo lo que sabemos que contaminan los tintes, pues este tejido, por ejemplo, está hecho inspirándose de las mariposas morfo. En vez de coger y teñir el tejido, lo que hago es inspirarme de cómo la posición de las escamas de las mariposas morfo, que el color que tienen no es tinte, no es pigmento, es cómo reflejan la luz. Y era lo que os decía antes de biomímesis, ¿no? Empezar a ver cómo funciona la naturaleza. Concepto muy importante también, cradle to cradle. Antes veíamos los 30 kilos por persona y año que tiramos a la basura. Si empezáramos a diseñar productos que se pueden enterrar en el jardín, pues estaríamos haciendo las cosas mucho mejor. En este caso se trata de Kilicuad, empresita española en el norte, en Asturias. Es un chubasquero de fibra de patata. Y bueno, pues me decía la persona que lo ha creado, Maite, la emprendedora, decía que lo que más te hace ver que es un tejido sostenible es que cuando lo tiras, las lombrices se lo comen, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la prueba de fuego. Fundamental, como decía, el concepto cradle to cradle, tenemos que empezar a diseñar tejidos que realmente se puedan reutilizar. Si nosotros hay un tejido biológico y un tejido técnico. El tejido biológico son todas las materias orgánicas, etcétera. El tejido técnico, todo aquello que es susceptible de seguirse reciclando. Por ejemplo, metales, plásticos, etcétera. Cuando nosotros mezclamos estos tejidos y hacemos tejidos, pues por ejemplo, algodón poliéster, lo que estamos haciendo son residuos que nunca se podrán reciclar o que no tenemos aún la tecnología para reciclar. Movilidad sostenible, de esto no os voy a contar nada. Es un poco anecdótico, pero sí que es verdad que hay empresas de moda que ya están empezando a hacer la repartición de sus prendas en las ciudades con vehículos eléctricos o con bicicletas. Todas las empresas logísticas tienen casi todas ya, tienen la opción de bicicleta. Lo llaman el extraverde, el reparto verde. Pues la moda ya se lo está apropiando también. Bueno, trazabilidad. Esta es una marca que se llama Yo Project y que te empieza a dar cara, ¿no? Pues a ese artesano que ha producido el tejido, a ese artesano que lo ha cortado y cosido y a esa persona, si quieres tú subir tu foto, te da esa opción, pues para empezar a mostrar un poco cómo se hacen las cosas. Es otra tendencia que viene muy fuerte dentro de la moda. Lo que os decía antes y espero que en cuanto, si tenéis ahí ya los móviles que ya estéis firmando la campaña de Talks, fundamental, seguir apoyando esta campaña, la campaña Ropa Limpia, una nueva campaña, Fashion Revolution Day, no sé si la oísteis en su momento, el 24 de abril. Pues el 24 de abril del año que viene os tenéis que poner una prenda del revés, hacer una foto y preguntar a las grandes marcas, la marca de la que sea vuestra prenda, quién ha cosido mi ropa. No podemos permitir como especie, como seres humanos y no sé, como personas, que un desastre como el que pasó vuelva a ocurrir y en nuestras manos está un poquito, por lo menos empezar a cuestionar lo que nos ponemos encima. Y bueno, pues la conclusión, muy fácil, que en nuestras manos está, si queremos hacer un mundo mejor, pues en nuestras manos está el empezar a hacer los cambios oportunos, que además es valor para todos. Nada más, muchas gracias. Me he pasado. Lo siento, sí. Tenemos dos ponentes de lujo, como decía. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No se me oye? Voy a gritar. ¿Tiene que saber quién me habla? Ya se me oye. Decía que teníamos dos ponentes de lujo. Yo creo que esta sesión debería durar el doble, para que todos podamos preguntar. Yo tengo muchas preguntas, pero creo que vamos a empezar por el público. Si alguien quiere hacer alguna reflexión, alguna pregunta para alguna de las dos ponentes. Tenemos una participante activa. Bueno, pues la pregunta que quería hacer antes, que me la estaba guardando, y es que si Ecoalfe es un modelo de negocio, se plantea minimizar de alguna forma el impacto, compensarlo, mitigarlo, porque aunque estéis trabajando con productos, reutilizando y reciclando, me parece importante que también ese sector, que nace ahora mucho dentro de la economía verde, de que se basa en reutilizar, también hay un impacto. Hay un impacto en la ocupación del suelo, en emisiones, en distribución, y aunque sea mediante pequeños proyectos, o bueno, pues eso ya es vuestra filosofía, pero entiendo que debería ser también parte del modo de negocio, porque además me parece que debe ser y puede ser ejemplarizante. Eso para ti. Y una pregunta también para cualquiera de vosotras dos, y es una pregunta desde la ignorancia total y absoluta. Entonces, una prenda cuando ya está tan gastada, llena de agujeros, porque yo reciclo hasta el infinito, ¿dónde va? ¿A qué cubo de basura va? ¿Va al punto limpio? ¿Va a todo tipo de basuras? Porque claro, si no, no se puede re... Claro, de ahí viene la pregunta que te hacía antes, pero el PET, porque en España, como mezclamos toda la basura y se recicla muy muy poco, de ahí viene muchas veces el... Bueno, se recicla cada vez más, ¿eh? Se recicla cada vez más. Especialmente el PET, que es muy fácil, que la gente está como muy concienciada. Pero aún así los datos de reciclaje son penosos, y tú misma lo has dicho antes. Los océanos son un cubo de basura gigante, donde todos estamos participando y donde es lo que nadie quiere ver. De nuevo, digo una cosa que dije el otro día, es el elefante en la habitación, nos acabará comiendo, acabará ocupando todo el espacio, pero nadie lo quiere ver, porque los mares son de todos. Bueno, pues cualquiera de vosotras gracias. Bueno, pues la parte de textil se recicla poco y mal, ¿vale? Reciclamos normalmente como un 15%, realmente hay muchas empresas de lo que yo llamo un poco pseudo-reciclaje, pero es que también hay que pensar, tenemos que empezar a pensar en sistemas y no en productos solo, ¿vale? No he hablado aquí de economía circular, pero realmente ese es el camino. Tenemos que empezar a circulizar las cosas. No podemos seguir produciendo materias que estén mezclando los materiales, porque luego al final, ¿qué vas a hacer con ellos? Y lo que es en el sistema, pues hay algunas iniciativas que, bueno, pues que quiero que sea muy loable, Coopera está en el norte, Robamiga en Cataluña, aquí tenemos Humana, ¿no? Que además, bueno, pues dominan un poco el mercado cada uno en su terreno. Y bueno, pues sí, con ese tipo de iniciativas, además aquí también tenéis a Humana, ¿no? Pues empezamos a recuperar una pequeña parte, pero vamos, el esfuerzo con la cantidad de... Solamente tenéis que pensar, ¿la cantidad de ropa que compramos? Prácticamente, prácticamente, efectivamente. Y luego sí que es verdad que hay algunas empresas de reciclaje que te hacen el relleno de los coches, todo esto, ¿vale? Pero el sistema, te diría que todavía es tremendamente deficiente, por desgracia. Sí que está aumentando, gracias a Dios, mucho todo lo que es la venta de segunda mano. Y además me parece que es un negocio muy interesante, porque lo que decía al final es poner en unas nuevas manos lo que ya está hecho. Y creo que eso es algo que irá subiendo, además. De hecho, las iniciativas que incluso han nacido durante la crisis, ¿no? Con ese criterio, pues están funcionando muy bien. Yo lo digo, pues hay emprendedores que llegue el mensaje, ¿no? Pero sí, están funcionando muy bien. ¿Querías añadir algo más? No, en realidad yo estoy con Gema totalmente que el futuro, una de las partes más importantes es llegar a esa economía circular, a cerrar el ciclo, ¿no? Y de hecho, bueno, hay empresas que ya están trabajando en ello y a mí me parece fantástico, porque al cerrar el círculo dentro del mundo de la moda, al final lo que haces es que tú, esa prenda que has recogido, le puedes dar dos salidas. Una, al mercado de segunda mano, por lo tanto son prendas que son útiles todavía y se pueden reutilizar. Y la otra, de todo ese textil que se recupera, ese textil, o sea, cuando son prendas, pues por ejemplo, como puede ser esta, lo que se hace es que las partes metálicas no se pueden reciclar, hay que eliminarlas, se cortan las cremalleras. Y lo que es el tejido, si es un tejido, como bien decía Gema, que se puede reciclar, se recicla el tejido y ese tejido vuelve a entrar otra vez en el circuito. Si es nylon, nylon, si es poliéster, poliéster. Y en algunos casos cuando van con fibra natural sí que químicamente pueden separarlas. Lo difícil es cuando son, más cuando son dos sintéticas que van mezcladas, es más complicado. Pero que si las dos provienen de poliéster, o sea, de petróleo, también hay ciertas. Pero bueno, en cualquier caso son procesos que muchas veces el querer hacerlo genera que el producto al final sea tan caro que al final no compensa tampoco fabricarlo. Que es uno de los problemas que tiene la parte del reciclado, que muchas veces se llegan a productos. Todo el proceso ese de recogida del que hablabais vosotros antes, que lo hace tan complicado, hace que muchas veces el precio sea más elevado. Que es una cosa que tampoco nos podemos permitir, porque si yo por vender una camiseta de algodón reciclado o de poliéster reciclado la voy a vender mucho más cara que cualquier otra marca en el mercado, pues al final seguramente el negocio no sea sostenible, pero no sea sostenible porque no pueda seguir adelante, porque no pueda mantenerse económicamente. Y la primera pregunta que has hecho se me ha olvidado. De alguna forma vosotros... Ah, que sí, mitigáis vuestro impacto. Nosotros todavía no estamos haciendo nada. Sí que te digo que estamos trabajando en la economía, o sea, en cerrar el círculo, en lo que es la economía circular. En esa parte todavía no hemos entrado. O sea, sabemos que nos queda un camino tan largo por delante. O sea, hay mil pasos todavía que tenemos que dar en el tema de tintes, temas de acabados, temas de compensaciones. O sea, y mejorar la parte de logística. O sea, es que afortunadamente hay tanto. Afortunadamente y desgraciadamente, ¿no? Pero es cierto que tenemos muchísimas cosas. Y como ya te digo, somos una empresa todavía muy pequeñita, muy joven en el mercado. Pero bueno, tenemos muchas ganas de seguir creciendo y de seguir avanzando. O sea, que bueno, llegará un día en que lo hagamos seguramente. Muy bien, muchas gracias. Y gracias por la idea, de todas formas. Nada, nada, cuando quieras. ¿Tenemos más preguntas? ¿Intervención? Sí, por aquí. Mi pregunta era para Carolina. Bueno, pero para Gema, las dos vamos. Era un poco preguntaros si desde Coalf tenéis vistas al futuro, vamos, hablando ya de cuando crezcáis muchísimo más. Generar industria, digamos. O sea, que el I+.D. se haga aquí, que las producciones se hagan aquí. O sea, ¿veis viable todo esto? Nosotros encantados. O sea, para nosotros, o sea, el proyecto que te decía de lo de las chanclas, el poder haber hecho el I.M.A.S. de la recogida de residuos y la fabricación aquí en España, o sea, yo es el proyecto que más orgullosa cuento. La pena es que de ese proyecto solo ha salido un artículo, ¿no? Porque es un proceso muy complicado y por eso el algodón, todo lo que son materias naturales, que estamos trabajando con algodón, siempre la parte de reciclar, algodón reciclado, lino reciclado. Incluso estamos trabajando también, empezando a hacer tencel reciclado, que hasta ahora tampoco, pero que ya el lino, como decía Gemma, el lino y el tencel de por sí ya son materias que son mucho más, o sea, son sostenibles ya incluso en el primer uso, ¿no? Pues todo eso lo estamos intentando hacer, queremos que sea un proyecto nacional y si tenemos suerte lo sacaremos y para nosotros es fantástico. También te diré que yo al principio cuando empecé a trabajar en ECOALF, a nosotros nos condicionaba mucho que todos los materiales nuestros estaban en Asia, que por eso toda nuestra producción también es allí. Pero yo estaba como muy enfocada en conseguir hacer producciones aquí nacionales y bueno, Gemma que está más metida aquí en lo que es el textil español, es muy difícil, o sea, hay, o sea, es lo que tú dices, hay que reactivar toda la industria porque es una industria que está muy parada. Ahora mismo hay un proyecto precioso, el de Galicia, el de Pedro y María a la estación, que bueno, que le cambian el nombre ahora, que están reactivando toda la industria en Galicia y a mí me parece fantástico. Y si nosotros desde ECOALF podemos colaborar a reactivar la industria española, pues lo que esté en nuestra mano, por supuesto, sí, me encantaría, vamos. Es que creo que es algo que, vamos, que eso, que si no hay industria es como un poco dar palos de ciego, o sea, se consiguen pequeñas cosas pero no se acaba de generar industria y no se acaba de generar industria porque no se hacen cosas aquí. Efectivamente, es la pescadilla que se rompe, la rueda gira en un sentido y es conseguir hacerla que gire en el contrario, ¿no? Pues sí, me encantaría, la verdad. De hecho, en ese sentido es un poco lo que estamos trabajando, estamos estableciendo puentes, ¿no? Pues hace unas semanas hemos estado en Bilbao, empezando a ver industrias que ya están trabajando con criterios de sostenibilidad bastante potentes. En el año estuvimos también en Barcelona, con otras trabajando con Tarrasa, todas las zonas que estaban antes, que tenían tantísima producción y estamos empezando a crear esos puentes. De hecho, además, cuando hablas de lo que es el término, ¿no? Cuando surgió el término Slow Fashion tal cual, para mí es un término que me encanta, como decía antes, y lo defiendo, ¿vale? A muerte, pero por otro lado sí que es verdad que no puede ser el término Slow Fashion quedarse como en un ámbito tan romántico de solamente el producto natural, artesano, hecho por un grupo artesano de una cierta manera, porque eso no es real. Donde tú realmente tienes que establecer el impacto es en la industria en lo que llevamos ahora mismo todos nosotros y eso es lo que genera un auténtico impacto. O sea, que efectivamente la industria para mí, yo por ejemplo me siento muy orgullosa de que en España tengamos un laboratorio como Gianna Lugía, ¿no? Que apenas lo conocemos porque se conoce mucho más fuera, es la industria, ¿no? Que tienen detrás los Tommy High Fier, Levis, todos los vaqueros, pues tienen estas lavadoras y nosotros apenas la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que empezar a crear esos vínculos, esos eslabones es fundamental. ¿Tenemos más preguntas? ¿Intervenciones? ¿Ninguna? Bueno, yo tengo muchas para haceros, creo que me he quedado sin tiempo. Quería preguntaros por los consumidores, que en este sector somos todos. ¿Cómo veis la implicación de la sociedad? ¿Qué podemos hacer? De hecho, cuando tú comentabas, por ejemplo, la implicación que tiene no solamente cuando tú compras una prenda, sabes la carga o la mochila ecológica que tiene o no la sabes o no la quieres ver o no la queremos ver ninguno, o quizá unos más, otros menos, otros la ven y no saben qué comprar, quizá vemos los aspectos sociales, pero incluso no sé si el consumidor es consciente de la carga, por ejemplo, de tóxicos que le pueda afectar directamente a él, aunque solamente sea de una forma egoísta. ¿Cómo veis? ¿Cómo podemos ayudaros desde otras organizaciones, la administración, movimientos sociales? ¿Cómo podemos implicar al consumidor y cómo lo veis implicado? Yo de hecho creo que al consumidor hay que implicarle lo justo. Yo ya me he cansado. Llevo ya muchos años en estas historias y yo ya me he cansado. No, o sea, el consumidor consciente no crece cada año, quizás crece de un 1%. No podemos seguir esperando que ese consumidor haga el cambio, ¿por qué no? Porque igual que lo que decía antes, que la masa es la que va a hacer el cambio, la masa la tenemos que crear nosotros, lo que realmente creemos que esto está bien. Y hay que dárselo fácil, y hay que dárselo fácil con industria, con I+. El consumidor lo único que tiene que hacer es que cuando llegue la prenda tenga dos opciones, ¿vale? Una es sostenible y otra no. Y que en las dos opciones, por tener la sostenibilidad detrás, le podamos dar la opción de elegir. A mi forma de verlo, a ese nivel, ya te digo, que el consumidor consciente crece muy poquito cada año. Sin embargo, sí que hay una tendencia que creo que es muy importante y que en esa podríamos basarnos mucho más, que es una tendencia que se llama lo que es el consumidor sin culpa, ¿vale? Que es, yo quiero seguir consumiendo, pero no quiero sentirme mal por lo que estoy haciendo. Con lo cual, en esa última elección, nivel estético parecido, nivel precio parecido, etc., mi elección va a ser la buena porque me quiero sentir bien. Pero no podemos contar con el consumidor según cómo va evolucionando, porque esa evolución viene muy despacio. Bueno, yo creo que esa evolución viene muy despacio por el desconocimiento total y absoluto que tiene el consumidor, ¿no? Si miras hace años lo que era la alimentación, por ejemplo, al final pasaba un poco lo mismo, ¿no? Había tres chiflados que se comían el tomate orgánico. Afortunadamente, hoy hay muchísima gente que decide tomarse el tomate orgánico porque sabe la implicación que tiene tanto a nivel medioambiental de cómo ha sido ese cultivo, tanto como los beneficios que tiene para su salud y los beneficios que tiene y todos los daños que se evitan, ¿no? Por todos los pesticidas. Entonces, yo creo que en la industria de la moda, en el momento que haya una mayor transparencia, ¿no? Por parte de las marcas, contando qué es lo que hacen, qué es lo que utilizan y de dónde viene, es cuando el consumidor, de alguna forma, empieza a ser consciente de cuál es la carga que lleva la prenda que lleva puesta a nivel medioambiental, a nivel social y a nivel tóxico, ¿no? Entonces, yo desde mi campo de acción como marca, pues lo que intento es que, igual que lo que hablaba antes, que si la logística, no sé qué, no sé cuántos, pues nosotros sabemos, somos totalmente conscientes que nuestro siguiente eslabón es todo el tema de tintes y acabados, sobre todo en la parte sintética, que es mucho más difícil de controlar porque la parte natural puede ir a tratamientos más naturales, pero la parte de fibras artificiales sintéticas es muy complicado. Pero bueno, ya empiezan a existir alternativas y bueno, pues en la medida de lo posible las iremos trabajando e iremos... y nosotros, pues como marca, lo que hacemos es contar, o sea, todos estos vídeos que habéis visto están en nuestra web. Intentamos ser transparentes con lo que hacemos en el punto en el que estamos y somos totalmente conscientes de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Pero de alguna forma, el consumidor a base de oírlo, si nosotros como marca existen otras 300 marcas que en su línea de trabajo cuenten qué es lo que están haciendo, cuáles son los avances que hacen, el consumidor pues le irá sonando y poco a poco, ¿no? Se irá haciendo más consciente. Yo creo que sí, o sea, que está claro que esa masa más consciente es necesaria, pero también creo que si realmente la información cambiara el mundo, ya no fumaríamos nadie. Bueno, yo ya lo dejé, vale, lo dejé. Porque tú ves los paquetes de tabaco y pone fumar mata y la gente sigue encendiendo el cigarro. Entonces creo que esa consciencia es importante para sentir el valor, ¿no? Del nuevo producto, ¿no? Que te hace tener ese acercamiento al producto, pero hasta ahí, o sea, hasta ahí, como información en la última elección. Pero hasta ese paso, lo que digo, o sea, si realmente la información cambiara el mundo, o sea, se lo cambia para ese 15%. Sí, bueno, claramente la fuerza ahí la tienen los que producimos, ¿no? De alguna manera, o sea, somos los que podemos empezar a cambiar. Y si yo tiro para atrás, es el del tejido, es el del tinte, o sea, todos los que participamos en el proceso. Pero vamos, yo creo que en este sector y en todos, ¿no? Al final se repite. Me temo que se nos ha acabado el tiempo. Lo siento muchísimo. Ahora quizá en privado podéis... Hay un señor que tiene la mano por ahí levantada. Ya nos hemos quedado sin tiempo, me dicen la organización. Muchísimas gracias a todos por participar, a todos los asistentes, a nuestras ponentes. Gracias. Tan estupenda, se oía Fundación Conama y el año que viene espero que sigamos aquí. Gracias. 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 Gracias.